Va a ser los libros negros de los traidores, para que nuestra dirección seccional de cada departamento, de cada municipio, de cada barrio, vaya y anote a todos esos traidores. Sabemos quiénes son los primeros traidores. El diputado radical del MAS, Ángelo Céspedes, señaló que los cabildos son desconocidos por el Partido Azul y que aquellos que asistan al cabildo del 17 de octubre serán considerados como traidores, figurando en estas actas negras, y agregó que un posible feriado para esta fecha estaría siendo utilizado de excusa para la asistencia de funcionarios públicos a dicho evento. Los traidores del gobierno a actuar a la cabeza de Lucho y David están ocupando la misma doctrina de la derecha para querer hacer un cabildo. Si los cabildos de la derecha eran para que renuncie Evo Morales o para dar un golpe de Estado a Evo Morales, ahora el gobierno nacional de Lucho y David está ocupando los cabildos para querer anular el Congreso Nacional del MAS y PSP. El gobierno quiere garantizar a sus funcionarios y la única forma para que tenga gente ese cabildo va a tener que estar para sus funcionarios y por eso quieren llevar adelante un feriado para que puedan trasladar. También hay que denunciarlo públicamente. En mi departamento me han llamado funcionarios donde le están pidiendo plata para que paguen el transporte y están obligando no solamente a que vengan a este cabildo, están obligando que cada funcionario público venga de dos a cinco personas.